Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República Gracias a todos quienes hoy se concitan en esta sede, en este lugar nuevamente el Senado acredita que es un órgano del Estado útil, útil para la sociedad que pugna siempre por la formación de propuestas que sirvan para su pueblo Yo lo primero destaco y de verdad valoramos la participación permanente de Marcia de Castro Ella ya tiene al Senado por su casa, no es la primera vez que está con nosotros, ni la última Seguramente seguiremos compartiendo, Marcia, tu experiencia, tus conocimientos que nos son útiles para la formación de insumos legislativos Ella es coordinadora residente de la Organización de las Naciones Unidas México y representante residente de la PNUD México Solamente bienvenida, Marcia Agradezco la presencia del Presidente de la Junta de Coordinación Política El Senador Emilio Gamboa Patrón Quien con su presencia acredita la pluralidad que en el Senado existe en los proyectos que se construyen desde los órganos de esta institución La presencia del Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez Coordinador de los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y Presidente del Instituto Belisario Domínguez Instituto que se encarga de investigar, de crear productos legislativos que apoyan a los órganos del Senado, a las comisiones en las decisiones que se toman y en la generación de productos que desde ahí se generan Gracias Jorge Luis por tu presencia Y desde luego a los senadores aquí presentes Francisco Burges Francisco, gracias por estar con nosotros Juan Carlos Romero Hicks Angeli Caraujo Lorena Cuellar Estuvo y se fue Arely Gómez pero seguramente regresará es demasiado tentador este evento como para que no regrese regresará a todos ustedes y yo lo primero que destaco es el formato el formato de este evento son diálogos públicos por un México social que revisten una forma de desarrollo distinta a la tradicional queremos en el Senado empezar a practicar este tipo de reuniones con formatos distintos al tradicional déjenme dar una opinión en el sentido que el desahogo de los procedimientos parlamentarios bajo nuestro reglamento pudieran estar agotados el formato pudiera no dar los resultados esperados porque en un debate tiene que haber una coordinación del debate no solamente el ceder la palabra el agotar el tiempo de intervención sino generar una especie de coordinación y es lo que estamos experimentando experimentando cuando compareció la presidenta de la comisión de competencia económica experimentamos un formato distinto experimentamos el formato de la servidora pública en tribuna y las y los senadores haciendo preguntas sin ningún otro protocolo y funcionó así es que este formato lo destaco como aquel que puede ser una práctica parlamentaria que nos guíe para tener una dinámica mejor y distinta a la que hasta hoy hemos tenido ha llegado y está con nosotros el senador Ernesto Cordero destacado integrante de este senado presidente de la mesa directiva en el primer año legislativo bienvenido Ernesto también destaco destaco que este evento fue el producto de la participación de 25 comisiones ordinarias y especiales que tienen como competencia alguna materia relacionada con el México social 25 comisiones de manera muy importante quiero hacer mención de la participación del equipo asesor de cada una de las comisiones de sus secretarios técnicos y desde luego de las presidentas y los presidentes de todas ellas es el producto de eso la mesa directiva tiene como propósitos organizar eventos macro eventos que salgan de la genuina idea de las comisiones que provoquen una participación colectiva que genere una idea común ya está en marcha lo digo como agregado otro evento desde las ocho comisiones de relaciones exteriores que se desarrollará en el mes de febrero y que analizará y evaluará la política exterior que mejor que México desarrolla a través del ejecutivo este evento y el de política exterior tiene la participación del ejecutivo federal para este evento hemos recibido la participación de la secretaría de desarrollo social para el evento de febrero sobre política exterior tenemos la participación de la cancillería se trata de sacar conclusiones comunes se trata de que el senado tenga un documento que sea una posición de un órgano del estado se trata de que sirva para poder generar leyes y políticas públicas se trata de productos para que sean verdaderos instrumentos de evaluación de la política social de la política exterior y de los temas que vayamos a construir queremos dejar esto como una práctica parlamentaria que pueda analizarse para ver su utilidad lo he compartido con los coordinadores no es una idea que solamente se construya en la mesa directiva o por el presidente de la mesa directiva no por los integrantes de la mesa directiva los integrantes de la junta de coordinación política por el instituto belisario domínguez por las comisiones ordinarias especiales y es lo que también hay que destacar de lo que está ocurriendo en esta mesa redonda y no en un podio y no en una forma de organización para que se escuche y no se participe los expertos en los temas en los cuatro ejes temáticos de este foro debatirán con senadores me decía Marcia el lenguaje no me da posibilidades de debatir en preguntas y respuestas nos ganas Marcia a ella no le va a tocar pero a los demás ponentes sí yo voy a proponer que en la mesa directiva se acuerde que cada uno de los eventos de los múltiples eventos que se desarrollen en el senado de ellos se tenga un informe de ellos se tenga una conclusión y de ellos se dé cuenta al pleno para que sean insumos con los que cuente el senado de la república vamos haciendo prácticas parlamentarias nuevas vamos generando dinámicas más efectivas en las formas de hacer nuestro trabajo legislativo señoras y señores dialogar es la función básica de la comunicación es compartir puntos de vista contrastar buscar coincidencias y establecer diferencias el que dialoga busca comprender entender a su interlocutor y también ser escuchado es un acto de inteligencia humana una manifestación clara de la razón sobre la imposición a nombre del senado de la república les doy la bienvenida a los diálogos públicos por un méxico social un esfuerzo de construcción colectiva que tienen como objetivo abordar la problemática social desde un enfoque amplio plural e interdisciplinario para encontrar líneas de acción legislativa en cuatro ejes temáticos derechos sociales y políticas públicas atención a grupos en situación de vulnerabilidad seguridad pública y participación ciudadana y territorio incluyente cohesión social y sustentabilidad estos cuatro ejes temáticos fueron producto de un debate de varias reuniones del colectivo de las veinticinco comisiones fue producto de un esfuerzo de coincidencia y absolutamente plural y democrático ejes temáticos que se construyeron de manera conjunta de la mano de veinticinco comisiones ordinarias y especiales en esta suma de esfuerzos agradezco la disposición y participación de las y los presidentes de las comisiones de sus secretarios técnicos o secretarias técnicas de sus asesores o asesoras de las comisiones de cultura juventud y deporte salud trabajo y previsión social desarrollo social educación seguridad social familia y desarrollo humano y autosuficiencia alimentaria en el tema de derechos sociales y políticas públicas de las comisiones de asuntos indígenas atención a grupos vulnerables a la especial de zonas marginadas derechos de la niñez y adolescencia y migración en el tema de atención a grupos en situación de vulnerabilidad de las comisiones de seguridad pública contra la trata de personas protección civil y anticorrupción y participación ciudadana en el eje de seguridad pública justicia y participación ciudadana así como a las comisiones especial de movilidad especial para el desarrollo metropolitano desarrollo municipal desarrollo regional desarrollo rural desarrollo urbano y ordenación territorial población y desarrollo vivienda y especial sur suresta por primera ocasión tantas comisiones de esta cámara participan en la construcción de una actividad conjunta no se trata de un punto de llegada sino del inicio de una dinámica de trabajo en conferencia que las comisiones participantes podrán generar después de estos tres días de diálogo y que seguramente rendirán sus frutos legislativos en el siguiente año son unos diálogos plurales un intercambio de ideas entre legisladores y algunos de los principales especialistas nacionales en diversos ámbitos de estudio de la problemática social a través de un formato innovador y de una dinámica que facilita este intercambio de opiniones señoras y señores méxico vive un momento difícil coincido con los con las misiones que comparten la necesidad de realizar los mayores esfuerzos para superar esta difícil situación en el senado compartimos una visión de que el estado debe responder con propuestas para enfrentar este momento social y político y de seguridad pública somos un órgano del estado comparto las posiciones del senador Jorge Luis Preciado y comparto las posiciones del senador Emilio Gamboa patrón el senado debe de cerrar sus trabajos con muchas leyes pero sobre todo con dos sistema anticorrupción y transparencia y con dos normamientos fiscal anticorrupción y fiscal contra delitos electorales tenemos que reconocer que a pesar de los esfuerzos realizados méxico padece un déficit social en varios aspectos como bienestar educación salud vivienda atención a grupos prioritarios y por supuesto seguridad pública la pobreza aquí dice aún persiste yo digo que persiste en la mayoría de hogares de los mexicanos y este también es un problema del estado mexicano y no de un gobierno particular sea cual sea su signo político del estado mexicano estados son tres órdenes de gobierno y sociedad tenemos una sociedad lastimada por la violencia y la inseguridad e indignada por la impunidad y la corrupción la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa puso al descubierto esta terrible situación que debe marcar un antes y un después en la determinación de nuestras prioridades el enfoque de nuestras políticas y el comportamiento de los servidores públicos el tejido social está roto afirman diversas voces la pregunta clave es cómo restituirlo la única manera de reconstruir el tejido social consiste en colocar en primer lugar las demandas de la sociedad combatir la desigualdad disminuir la pobreza garantizar los derechos esenciales proteger a los grupos en situación de vulnerabilidad debe marcar nuestras prioridades el Senado de la República es enfático en señalar la necesidad de realizar acciones inéditas en todos los ámbitos públicos para atender los problemas sociales que enfrenta nuestro país reitero el agradecimiento del Senado de la República a quienes serán nuestros ponentes y panelistas a las y los senadores a todos los aquí presentes la sede del Senado es la casa de las y los mexicanos es el lugar donde la pluralidad tiene que quedar acreditada donde la diversidad de los pensamientos debe de caber y debe ser escuchada con respeto Marcia gracias por esta vez porque estoy seguro que te voy a seguir dando las gracias muchas otras veces acá en el Senado gracias a todos gracias a todos gracias gracias